Cristina Kirchner volvió a defender sus negocios con Lázaro Báez para rechazar las acusaciones de la justicia. En esta oportunidad, fue la apelación de su procesamiento por lavado de dinero en la causa conocida como Otesur S a la firma dueña del Hotel Alto Calafate, donde se cuestionaron los contratos celebrados entre el empresario K y la empresa K. La expresidenta defendió el contrato, negó adulteraciones en los libros societarios y habló de una causa sin fundamentos. El Hotel Alto Calafate propiedad de la familia Kirchner en, foto, OPE y Santa Cruz, Francisco Muñoz en la causa Otesur. La hipótesis que se investigó es que los expresidentes y sus hijos Máximo y Florencia, también procesados por lavado, recibieron dinero, a través del negocio hotelero bajo cierta apariencia de legitimidad, lo que les aseguraba según señaló el juez Julián Ercolini poder declarar esos fondos ante el organismo anticorrupción y ante el fisco, ocultando su verdadero origen, supuestamente ilícito. Estas transferencias incluyen los 4,6 millones de dólares que la hija de Cristina Kirchner tenía en el Banco Galicia, embargados hace dos años. Según el juez Ercolini y el fiscal Gerardo Policita, las supuestas maniobras comenzaron por la necesidad de Néstor y Cristina Kirchner de contar con dinero líquido, en blanco, para poder justificar la compra de los hoteles Alto Calafate y las Dunas. A ese sí, acusó a Cristina y sus hijos, y Báez, entre otros, de haber formado parte de un complejo entramado societario, que se puso en marcha, para poner en circulación en el mercado parte de las ganancias obtenidas como consecuencia de la defraudación al Estado. La causa de obra pública, la expresidenta, que ya cuenta con cinco procesamientos en la justicia federal, se defendió y justificó los negocios con Lázaro Báez. En su apelación de 18 páginas a la que accedió Clarín, Cristina Kirchner tiene cinco procesamientos judiciales. Para la justicia, en una primera etapa, Báez y los Kirchner celebraron diferentes negocios inmobiliarios para obtener fondos y adquirir los hoteles con dicho flujo de dinero. Kirchner a través de su hijo Máximo adquirió el El Hotel Las Dunas por 700.000 dólares estadounidenses y Otesur S.A. por 4.900.000 dólares estadounidenses. Tanto el Hotel Alto Calafate como la Ostería Las Dunas fueron adquiridos por la familia Kirchner con fondos lícitos, replicó Cristina Kirchner. Y señaló, se trata de fondos que fueron correctamente declarados ante los organismos de control pertinentes. Entre 2009 y julio de 2013, Báez garantizó a los Kirchner 27.592.110 pesos por alquileres a Otesur S.A. El contrato de alquiler del Alto Calafate fue en dólares, e incluía un canon mensual de 40.000 de dólares por la explotación comercial. Todos estos fondos, finalmente se introdujeron en el patrimonio de los Kirchner, todo con miras a ocultar la fuente real de los fondos y a otorgarles apariencia de lícitos, remarcó Ercolini. Florencia y Máximo Kirchner, procesados por lavado de dinero junto a su madre. La actual senadora refutó esto y agregó, los contratos evaluados son reales, pues tanto el Hotel Alto Calafate como la Hostería Las Dunas fueron efectivamente utilizados por sus respectivos locatarios, quienes pagaron los cánones locativos correspondientes. Ante la acusación de que el pago por la locación de los hoteles respondía a retornos, la exmandataria dijo que los complejos turísticos, fueron efectivamente utilizados por el locatario, de modo que si los pagos recibidos no fuesen un canon locativo debería afirmarse que Báez fue beneficiado con la concesión de contratos de obra pública y con el uso gratuito de dos hoteles de calidad de la familia Kirchner. Valle Mitre no tenía capacidad económica para pagar el alquiler de Otesur S.A. Así, quien le inyectaba dinero era Austral Construcciones principal contratista de la obra pública vial. Entre 2007 a 2015, iró 70.949.170 dólares con 95 centavos en sus cuentas bancarias. Dichos fondos, después se derivaban a la empresa hotelera de la expresidenta. Hubo más, siete firmas Báez alquilaron habitaciones de los hoteles sin utilizarlas. Garantizaron así ingresos por más de 14 millones de dólares a la familia Kirchner. Cristina negó tener alguna relación dichos contratos. Todos los vínculos existentes entre Valle Mitre S.A. y otras empresas de Lázaro Báez son totalmente ajenos a los contratos de...